No, yo voy Carapaz, uy, está difícil hoy, yo Carapaz, Tejada, y el tercero, déjame pensarlo, hasta eso ustedes dicen. Bernal. Vamos a hacerlo. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metiendo Pedal, que da miedo aquí con Iván Freire, de Radio Pedal, y Ana Belén Gordillo, bienvenidos, Ani. Hola, Frank y yo, Iván, estamos de vuelta, en Metiendo Pedal. Muchísimas. Vamos a hablar también del Tour Colombia, que son las dos últimas competencias en las cuales los ciclistas ecuatorianos también están destacando, como siempre, en el tema del ciclismo. Así que, empecemos. Empecemos, no olviden de suscribirse a nuestros canales, de unirse a nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Somos full en Sabesport y Radio Pedal, si tienen aún más, así que métanse ahí de ley. Les dejamos los links en la publicación del video y recordarles que estamos aquí, a esta cámara, haciendo live en TikTok para que vean el Behind the Sims y también cosas que no se van a ver en el video que estamos grabando ahora, que vamos a publicar después en Facebook, YouTube y el audio en Spotify. Vamos a decir que vamos de buen con... Salmó. Salmó con el campeonato. Salmó, a ver, primero, Iván, tú, ¿por quién ibas para el campeón nacional? Yo voté, no, o sea, hice una y otra le modifiqué. Yo fui por Carapaz, Narváez y Alexander Chalequito Cepeda. Chalequito sí me acuerdas. ¿Tú, Franco, cómo era el tío? Yo latiné. Narváez, Carapaz y Jeff Cepeda. Claro, tú latinéstelo. Sí. Yo lo que decía era, o sea, la misma, Carapaz, Narváez y Alexander Cepeda, pero simplemente era Carapaz o Narváez en el primer lugar. Estuvo cerca, ¿no? O sea, era entre ellos. Entre ellos. Sí, era entre ellos. Lo que yo decía era el tercer lugar. ¿Por qué Jefferson estuvo ahí? Yo decía el tercer lugar porque ahí la variable del año anterior que cambiaba era Narváez, porque prácticamente se repitió lo del año anterior. O sea, me refiero a los ciclistas que van al podio, que eran Carapaz, Cepeda, los dos Cepeda. Sí, si Narváez no estaba ahí era lo mismo. Era lo mismo. Por eso decía, el tercer puesto era para mí el más difícil. Porque yo creía que igual, o Carapaz o Narváez de campeón. Por eso, ¿te acuerdas que di las dos? Las dos opciones, ¿no? Sí, pero yo creo que el chalequito no tenía chance porque como justamente iba a estar Narváez, Carapaz iba a usar el chalequito de su protector, su guardián. ¿Sabes por qué yo le puse a Alexander Cepeda al final? Porque incluso se metió ahí en el cuarto. Sí, sí se metió. Le votaron y regresó. Entonces, yo sí, o sea, Delay tenía ese concepto de que él iba a desgastar, iba a trabajar para Carapaz y todo. Pero yo le apostaba a que o bien Cepeda, ojo, en el buen sentido, ¿no? Sí, claro, lo entendí. Narváez capaz que no lo iba a hacer, pero Cepeda era como que yo no quiero que me pase lo del año anterior. Entonces, por eso yo decía, él va a atacar, va a lanzar, va a hacer, o sea, va a mover. Se lanzó él. Se lanzó él, ya. Sí, en la cuarta vuelta, donde todos rompieron y quedaron solo los cuatro, también Jefferson ahí también metió las piernas y desgastó. Yo vi, bueno, vimos todo, aparte ya nos comentarás tú la cobertura existe porque tú te fuiste a, estuviste como ocho horas cubriendo con, estuvo buenazo. Pero hay una parte, en la parte final, y ahí me dirán ustedes qué opinan, ya solo quedan los, bueno, quedaban los cuatro porque el chalequito llegó a unirse a los grupos de tres. Pero Jeff, y bueno, y así venían haciendo relevos y todo, pero Jeff es quien se mete al frente y ya no le empiezan a hacer relevos ni Carapaz ni Narváez, sino solamente él estaba dándole y ahí creo que se desgasta y eso le pasa factura al final. Por eso te decía, o sea, capaz que ahí el chaleco, o sea, ya sabía lo que hizo en el 2023 y decía, no, si yo avanzo a llegar y les llego al que esté tercero, yo me meto ahí en el podio. O sea, por eso le metí ahí a Alexander Cepeda. Sí. O sea, yo confiaba a lo mejor por ahí sucedía esa situación. Pero viene bien el chalequito, nunca se dio por vencido. Pero yo estaba hablando de Jeff, ¿no? No, siempre digo que el chalequito, o sea, hubo dos veces que se quedó. Trabajó, se quedó, conectó y... Claro, la toma era como que estaban los tres y después venías el chalequito que venía desde atrás. Entonces yo por eso ahí le metí al tercero. Entonces, claro, y la segura era Jeff ahí en el podio. Estuvo buena la aceleración que metió Narváez al final. Creo que le sorprendió a Carapaz, ¿no? Sí. Y estaban subiendo, porque la toma es de dron, parece que es plana, pero... O sea, yo creo que ahí Carapaz debió haber acelerado para intentar, porque se quedó esperando. Y él sabía que si Narváez no aceleraba, no le iba a alcanzar. Y ojo que él estaba en la rueda, ¿verdad? O sea, estar atrás y ver el ataque significa tener, entre comillas, la ventaja. Porque puedes tomar la rueda del ataque, de la velocidad y volver a salir. Pero la potencia de Narváez fue otro nivel. Y no le sacó mucho a Carapaz, entonces ahí fue. A ver, les cuento un poquito el tema del recorrido, verán. Es un recorrido bien urbano. Fue muy similar a acá lo de Quito, para que tengan unidad. Súper llano, con dos ascensiones ahí. Una bien marcada. No tanto como la de acá, la de Quito, en la llegada. Pero era la única que, o sea, de las dos. Porque la otra era como un ascenso leve. Pero era la única que como que podía partir el pelotón. Y ahí se partió. Era una avenida. Ellos llegaban de norte a sur. Había un colegio, subías por la avenida. Coronabas y virabas en el lugar. Y regresabas por la misma avenida. Entonces, justo en ese punto, no sé si se vio en la transmisión de la oficial, se veía que, o sea, la gente les veía en el ascenso. Simplemente giraban en el parter, porque el parter era llenito de esa avenida. La gente regresaba a ver y les veía bajar, para que tengan unidad. De ahí bajabas, te metías a la parte central de Río Bamba. Ahí es la toma del dron, donde es izquierda, izquierda. Y de ahí sí, derecha, coronas y llegas a la Loma de Quito. La Sala Loma de Quito igual es una ascensión no muy, ni muy dura, ni muy suave. Pero también con el pasar de las vueltas te pesa. Y lo demás ya ya, lo demás es ya, para que tengan una idea. Así fue el circuito allá en Río Bamba. Entonces, algo que a mí me sorprendió muchísimo en la rueda de prensa de Narváez, es lo que había mencionado. Entre cuatro nos hicimos 100 kilómetros a una media de 35, 40 kilómetros por hora, para que tengan una idea en ese ya. Entonces, era un circuito que se prestaba para clasicómanos, para gente que tiene potencia, y a la final prevaleció eso con Narváez. Sí, con los World Tour en específico. Bueno, Jefferson Cepeda no es... Pero está ahí, está ahí metido. Sí, es una buena preparación de él, la verdad. Y a mí me contenta muchísimo, porque lo que sucedió el año anterior allá en Tulcán, eso le dio la confianza a su equipo para que pueda preparar la Vuelta a España. Así de fácil. Porque mucho más allá del podio, los entrenadores, todo el staff que está atrás del equipo, se basa muchísimo en los números. En vatios, todo lo que manejas en velocidad, todo, todo. Porque en el ciclo computador está todo. Entonces, el año anterior, los números que marcó Jefferson Cepeda, les dio la confianza al caja rural para decir, este es el hombre para la Vuelta a España. Y hoy lo hizo mejor. Entonces, muy seguramente también, muy seguramente puede estar en la Vuelta a España. Es bueno, es bueno. Sería increíble verlo traerlo ahí. Solo aprovechar aquí y saludar a la gente que se va conectando en TikTok. Porque aquí lo verás lo que dice. Dice... Ay, casi le bloqueo. Fran67 dice, complicado con el lagarto ahí. Narváez ya era la primera opción por el trazado del recorrido, que es lo que tú estabas hablando. Dice, más que sorprenderlo a Carapaz, Narváez es más fuerte. Sí, es más potente. Más potente. O sea, esa es la característica de un clásico, mantener potencia. Es otro tipo de ciclista, completamente. Entonces, sí, 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 la verdad, a la final. Y hablando un poquito de la afición, se dividían, ¿no? ¿En qué? Se dividían. Ahí había Fulgente, Carapaz y también Narváez. Ani, ¿tú diste tu podio? Sí, yo diré también. En el otro podcast, sí. Pero... Narváez, Carapaz y Jefferson. También le diste. Sí. Ani, y solo preguntarte, porque ahorita dijiste que Narváez es un tipo de ciclista. ¿Qué quieres decir para la gente que está conectada? O sea, no es un Carapaz, no es un escalador, obviamente. Incluso en la forma de sus piernas también te das cuenta que las fibras musculares que desarrolla Narváez son muy diferentes a las que desarrolla un Carapaz, que es un escalador. Por la forma de la pierna, como se ven los músculos. Es un... No diría Sprinter, porque no llega a ser un Sprinter, pero puede meterse un Sprint. O sea, es caso. En Australia se metió a toditos. Se metió a toditos. Entonces, no es un Sprinter puro, a eso me refiero, pero puede Sprintar muy bien. Y yo creo que es más un clasicómono. O sea, el man tiene una resistencia brutal para recorridos largos e intensos. Entonces, creo que es el mejor en eso en Latinoamérica. Me atrevo a decir. Otro de los datos que les doy, 55 ciclistas en la categoría élite. Subió. En el 2022, 35. En el 2023, 43. Y ahora en el 2024, 55 ciclistas en la categoría élite. A eso hubo que sumarle otros 50 más en la categoría sub-23. 50. 50. Fue un pelotón de 100 ciclistas ahí en la partida. Y luego de 3 minutos partieron las damas, que en total fueron, entre élite y sub-23, 28. Poquitas. Pero fue un lote más grande que el año anterior. ¿Cuántos hubo el año anterior? El año anterior, menos, unas 15 más o menos. Habría que tener que revisar. Sí, sí, no había que ver que eran nada. Ahora, ahora 28. Y ya vamos a analizar rapidito también lo de las damas. Hubo muchísimas sorpresas, la verdad. Entonces, 55. Lo que a mí me sorprendió, lógico, los World Tour, la presencia también bastante interesante de ellos en mayor número. Lo que sí me sorprendió es equipos nuevos. Miren, por ejemplo, aparte, no de los equipos continentales, el Movistar BSPC, el Team Banco Guayaquil Ecuador, el CIS Technology, que son del circuito nacional, el Team, se llama Coaxan Gabriel Cinecable, el Sin Fronteras, el Saitel, el Team Pichincha, este equipo nuevo, el Giant Toscana. Giant Toscana. Giant Toscana. De aquí de Pichincha. El Club Halcones Unidos de la Suay, con mucha gente también en la categoría élite. Equipos nuevos, escuchen esto. Campo Fértil, este equipo también bastante interesante. el Mexu S-Team del Oriente, también. Hubo también una presencia del Comité Paralímpico, con David Arellano, miren ustedes, también formó parte. Y hay una gran cantidad de ciclistas independientes. Y de esos ciclistas independientes, salió también... José González. Beto González. Este ciclista de la Suay, que la verdad, se metió en la fuga, y terminó en el sexto lugar, ahí. Ahí con los World Tour. Con los World Tour. Entonces, para que se den cuenta de que, uno puede llegar, puede estar ahí. Y él, le habíamos hecho una entrevista, en un programa previo, nos contaba que, ese era su objetivo, meterse ahí. Y lo logró. Lo logró. Un tremendo crack. Entonces, para mí eso, en forma general, de los equipos. y ya en el desarrollo de la competencia, se armó la fuga, muy temprano, de siete ciclistas. A lo mejor, por ahí, se podía prever, de que se puedan... La fuga se pueda mantener, porque llegó a tener, hasta cuatro minutos de diferencia. Y hacia atrás, fue como... Pero eran ocho. Sí. Eran ocho, como el Montenegro. Sí. El 23. Y después, fue como que, se enteraron, de los cuatro minutos atrás, y vino el golpe duro, en la cuarta vuelta, de las once. Para que tengan una idea, en la cuarta vuelta, muy temprano, dieron el golpe, y nos quedamos solo, con el grupo de fuga, y los cuatro, los favoritos. Y hacia atrás, y ya prácticamente, para definir, la sub-23, que era el otro grupo, el pelotón más grande, pero incluso, ese mismo grupo, tuvo problemas. Ejemplo, Caicedo, pinchó dos veces, conectó, nunca pudo, estar de nuevo adelante. Viene eso. Era uno de los favoritos, y ya, y prácticamente hacia atrás, cada vez, era una vuelta, una vuelta, y eran retirados, ya por el hecho de ser lapeados, porque había mucho tiempo, entre la cabeza de carrera, y ellos hacia atrás. Y cada vez, nos íbamos quedando, con el grupo de fuga, los cuatro, atrás un lote, de unos 10, de los 55, y atrás otro lotecito, de 10, y ahí sí ya, no había nada más. Los 100 quedaron, a mitad, o menos. Menos. En competencia. En competencia, entonces, el nivel, altísimo, altísimo el nivel, súper alto. Entonces, a mí me gustó, me gustó, cada campeonato nacional, tiene su, su esencia, pero, para que tengan una idea, muy similar a lo de acá, de Quito. Oye, pero, no, si, el de aquí estuvo súper bueno. ¿Y qué tal estuvo el clima, en Río? Está frío. Todavía estoy con el bronceado de Río. Sí, está calor, sí. Sí, está, sí, estoy bronceado todavía, pero, de mañana, yo llegué, porque yo viajé ese mismo día, muy temprano, en la mañana, hizo un poquito, llovió, y después hizo sol, hizo un sol durísimo, y después otra vez, se nubló, otra vez hizo sol, se nubló, y al final hizo sol. Y antes, unos minutos, antes de la premiación, también ya empezó a nublarse, y como que ahí sí ya quería empezar a llover. Pero un clima súper chévere, y también, el saludo a toda la gente de Río Bamba, también se portó súper bien, que se acercaba, saludaba, nos reconocía, nos tomaban fotografías, y full gente, en todo lado, full gente en el circuito. Qué chévere. Full gente, entonces, súper chévere lo de Río Bamba, para qué. ¿Qué tal estar ahí, cubriendo ocho horas? O sea, nosotros, nosotros como que ya tenemos, un poquito, esa experiencia, ¿no? Porque, con este grupo que estamos transmitiendo, y saludos a la gente de Inbabura TV, de Zona Deportes, y tú también, ahí tuviste esa experiencia de estar ahí, ¿no? en la computadora. Claro, pero eso te digo, estar ahí seis horas, si me entiendes, estar ahí, estar ahí, entonces, ya tenemos más o menos la idea, de que vamos a eso, ¿no? Entonces, te preparas, incluso hasta físicamente, yo siempre llevo también hidratación, entonces, no, hay un punto en que no lo sientes, cuando la carrera ya, como que empieza a meterse en la monotonía, de que estaba la fuga, los cuatro ciclistas, y se iba reduciendo, es como que ya empiezas a sentir el tiempo, pero en cambio, cuando está en intensidad, no sientes, o sea, al menos la última parte, no se para, hasta que ya viene la rueda de prensa, y el podio, entonces, cuando ya te das cuenta, y ves, ah, ya son la una de la tarde, y yo empecé, siete y media, que empezó ahí, empecé a transmitir, para Radio Pedal, la presentación de equipos, entonces, la intensidad, el gusto de estar ahí, o sea, es la pasión de ciclismo, no sientes. Sí, sí es chévere, yo estuve en Tulcán el año pasado, pero no estuve transmitiendo, solo fui a ver, pero como, o sea, sí hice unos videítos ahí, para, para, pero, claro, o sea, las seis horas se pasan volando, se pasan volando, es como que llegamos a Tulcán siete y media, y ya de repente era la una de la tarde, y se acabó, y regresamos de aquí, todo así, analicemos lo de, lo de la última parte, verán, y el rato que ya conectaron con la fuga, todo el mundo dijo, bueno, aquí ya conectó, o sea, todos, todos ya hacían, sacaban su propia pasión, no era como, que vamos Carapaz, para que conecten con el grupo, no, conectaron el grupo, y se hizo otra carrera, y ahí sí fue como que todo el mundo, aquí se armó otra carrera, y van a definir los cuatro, les van a soltar a los de la fuga, y, oh sorpresa, no pasó así, se quedó Brian Lobando, se quedó Beto González, y también se quedó Pablo Caicedo, o sea, sí les soltaron, pero volvieron a conectar, entonces ahí les explico un poquito a la gente, o sea, también el hecho de conectar con el grupo, con la fuga, también te lleva a desgastar un poquito, entonces los World Tour, llegaron y respiraron, y eso es lo que haces, llegas, respiras, y es por eso que bajas un poquito el ritmo, y eso a la gente de la fuga, prácticamente le da una segunda vida, entonces, y estar ahí ya es, pero eso no quieren, no le quita ningún mérito, o sea, estar ahí con ellos, ya es increíble, y rematar con ellos más aún, para ellos, o sea, mucho más allá de que se haya acabado el objetivo, yo creo que, y reitero, el ciclismo debe ser así, o sea, no nos queremos mucho con ese tema de los pelotones, de definir al final, yo creo que los latinoamericanos, al menos el ciclismo latinoamericano, tiene que encontrar de nuevo lo que siempre ha sido, buscar la fuga, arriesgarse, así no te salga a volver a arriesgar, porque si es complicado, o sea, imagínate lo que es estar en la fuga, hacer el esfuerzo, y después regresar a ver, y atrás está en World Tour, te conectan, y te sueltan, es un golpe más, mucho, yo diría que mucho más físico-mental, o sea, sí te golpea, y ahí capaz que te baja las fuerzas, pero, ellos supieron, supieron mantenerse, tuvieron ese respiro, si bien tuvieron ese respiro, pero reitero, eso no les quita el mérito de estar ahí, y se metieron a la definición, justo en la última vuelta, donde les comento, que hay este ascenso, ahí en ese colegio, Caicedo atacó, Caicedo atacó, volvieron a conectarse, todo el mundo ya nervioso, o sea, en el buen sentido, en la parte competitiva, entonces en la parte, ya en la última vuelta, mi compañero estuvo ahí en el ascenso, y nosotros vimos ahí la imagen, yo estaba en la línea de meta, y después ya, entraron los tres, o sea, ya después hicieron el descenso, entraron a la parte trabada, unas cuadras antes de la línea de meta, y de la toma aérea, analicemos de las dos partes, de la primera parte, lo de Carapaz, Carapaz ya sabía que Chaleco hizo su trabajo, ahora le tocaba a él, lógico, no es un sprinter, pero reitero, por ejemplo, una etapa la ganó, sprintando desde antes, que se cayó, el otro mano, entonces, entonces, lo que más se le pega ahí, sí, pero ahora, lo de Carapaz, por ejemplo, no sé si recuerdan una de las etapas, que de igual manera ganó, él se lanzó desde mucho más antes, mucho más antes, y atrás ya venía, Iwan, y ya voy a verificar, sí, es una de las etapas, que lanza el sprint, desde los 600 metros, y atrás ya venía Kalev, Iwan, y le iba a recuperar, ah, eso fue en el giro, cuando la ganó, en el giro, entonces, por eso, para que tenga una idea la gente, o sea, todos nos defendemos en el sprint, pero otra cosa es un sprint, hacer un sprint puro como tal, con lanzadores y todo, entonces, aquí es uno a uno, entonces, analicemos lo de Carapaz, eh, ¿qué hubiese hecho yo, en ese caso? Si yo tenía la rueda de Narváez, lógicamente iba a esperar el ataque de él, porque si yo me lanzaba, él me iba a tomar la rueda a mí, pero, era, para mí, era muy complicado, por el hecho de las, de las curvas, o sea, es, bien cerrado, no, no es, no era un sprint en una avenida, en una, en un espacio amplio, donde puedas ver la meta, entonces, era en curva, era en curva, entonces, y en curva y en ese pequeño ascenso, entonces, para mí, yo creo que él, a mucho más allá de, de esperar, para mí, él fue como que, eh, lo voy a definir, si es posible, en los últimos 20 metros, si es posible, en los 10 metros, voy a tratar de llegar a la rueda de Narváez, y me lanzo adentro, o sea, ya en la parte final, para mí, no sé ustedes, por ejemplo, qué pasó con, con Carapaz, en la parte final, a ver, ni tú, o sea, en mi opinión, no tenía espacio para atacar desde atrás, no, no tenía dónde, porque, como tú mismo dices, eran algunas curvas, y Carapaz, como que coge potencia, cuando, cuando son, digamos, ascensos, o incluso, tal vez, falsos planos, más largos, porque ahí él agarra la potencia que tiene, versus un Narváez que puede, explosivo, que es mucho más explosivo, o sea, que se demora mucho menos en llegar a esa potencia que un Carapaz, entonces, como tú dices, Carapaz tenía que esperar, o sea, jugarse hasta el final, no tenía de otra, y claro, es decir, bueno, si es que logro llegarle cerca en la última curva, tengo ese ascenso que tal vez podría llegar a alcanzarle, y esa es mi opción, pero claramente Narváez fue superior ahí, por su potencia. ¿Tú qué harías, si hubiese sido Carapaz, para definir ahí, con los tres? Ojo que, y eso también había que analizarlo, atrás venía Cepeda. Ajá, atrásito. Chef, yo creo que, opino lo mismo que Lani, que realmente no tenía chance el Carapaz, ya viendo que Narváez llegaban, llegaban todos juntos, incluso Jeff Cepeda, lo único que podía hacer era, él empezar el ataque, apenas empiece el pequeño ascenso, porque al final no era un que veste, que ascenso, y esa era la única opción, porque ya si el chalequito se quedó atrás, no tenía ni siquiera que le lance, o que le proteja, pero tenía que haber atacado él, sabiendo que Narváez ya en ese tramo, le gana, porque es más rápido, más explosivo, como tú dijiste, y nunca alcanzó, no pudo alcanzarle, aunque, llegó a un segundo, ajá, pero no fue casi, casi verdad, o sea, ahí la marcación y todo, le redondea, por así decirlo, pero yo estuve ahí en la línea de meta, no fueron ni dos metros, casi ni dos metros, y ahora analizando, también yo creo que Carapaz, cogió mejor la curva, y ahí le alcanzó un poquito más, porque si se ve, le coge más cerrada, exacto, coges la, ya tienes la referencia del ciclista adelante, coges esa estela, y lógico, tienes que, sabes que tienes que cerrarte un poquito más, pero también es un poco más arriesgado, ahora analizando lo de Narváez, Narváez, y todos, todos los ciclistas, todos los ciclistas, World Tour ecuatorianos, siguen aplicando lo que siguen aprendiendo en Europa, y también lo aplican nuevamente, en las nuevas temporadas en Europa, me explico, a Narváez, cada vez, cada sprint, aprende algo, en Australia, cuando ganó, cuando no ganó, cuando se queda encerrado, todos los días, todas las competencias, aprende algo, y eso hoy lo aplicó, y por eso lo celebró, así como, como lo vieron, porque fue como que, me salió, pero es, hacia adentro, es como que es todo lo que yo aprendí, entonces, Narváez, nunca, casi nunca entró al relevo, siempre fue Cepeda, los dos Cepedas, por ahí Carapaz, también, para acomodar un poco el grupo, en las primeras vueltas, y él siempre estuvo atrás, siempre se guardó, siempre fue como que, yo no voy a salir, salgan ustedes, ustedes tienen dos en el IEF, Jeff, si quieres meterte al podio, tienes que desgastarla, entonces fue como que, inteligentemente, siempre estuvo atrás, por ahí también, entró un relevo, pero fue, uno de los más inteligentes, para definir, el que más se cuidó, el que más se cuidó, y a la final, ya en esta parte, también es muy calculador Narváez, justo en esa curva, salió de la curva, y hay que salir bien armado, o sea, bien ubicado, sales de esa curva, y después la curva a la derecha, y ese ascenso, sabía, él sabía, y se la jugó, apostó, y ejecutó ahí, el sprint, sabía que, en esa distancia, así, teniéndole atrás a Carapaz, él sabía que, en la nuca, exacto, él sabía que, con esa distancia, con la potencia que él tiene, él iba a ganar, y así sucedió, sabes que me hubiera gustado ver, que ataque Carapaz, y que ahí salga Narváez, y que ahí haya ese sprint, entre los dos, me hubiera gustado ver, porque ahorita, bueno, salió Narváez, y no le alcanzó nunca a Carapaz, sabes que es la, la estrategia, y la situación más, no inusual, sino como que más complicada, ¿por qué? porque nadie se va a lanzar, a esa estrategia, porque ahí, o sea, como tú dices, Carapaz tendría que atacar, y él, como te decía, él, esperó, 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 para ver si es que, a Narváez, se le acababa las piernas, de la potencia, y ahí poder saltar, entonces, claro, todos queríamos, un cierre como que más, un photo finish, por poco, que fue ese sentido espectacular, pero, los ciclistas, con toda la experiencia, que te acabo de decir, en Europa, tratan de evitar eso, porque ahí sí, es una ruleta rusa, o sea, es como que lo más difícil, en todas las cosas, estuvo emocionante, sí, estuvo emocionante, aquí te mandan saludos, Davicho 0777, dice saludos, Iván, Iván, desde Río Bamba, todo el equipo de Saabesport, saludos también a, gracias, nuevamente gracias, a toda la gente de Río Bamba, en serio, se acercaban, saludaban, se tomaban fotos, enviaban también a todos, entonces, chévere, chévere, gracias a toda la gente de Río Bamba, y la gente que, invité a alguien, para que se una el video, no sé por qué pasó eso, pero bueno, estamos grabando aquí, transmisión en vivo en TikTok, y estamos grabando allá, para YouTube, Spotify, Facebook, entonces, a los que se van conectando, estamos aquí grabando, por eso vamos moviendo la cámara, también para el que habla, y eso, lo de, el tercer lugar de Jeff, igual muy meritorio, mucho más allá, de que él también, capaz que, quería meterse al sprint, pero, a la final, reitero, todo pesó, todo, los kilómetros, saltar, entonces, pero estar ahí, y subirse al podio, por año consecutivo, reitero, eso también le va a dar un, un plus, al inicio de esta temporada, 2024, para Jeff, lo de Alexander, para analizar el top 5, lo de Alexander, de igual manera, súper bien, imagínense lo que es trabajar, el chalejito cuando quedó, cambió a nacional, fue sub 23, por eso no tiene las rayas, en su camiseta, eso fue en, ese sí fue ascenso, ascenso, me acuerdo que fue en, en Yaguacocha, súper puerto, sí, en Yaguacocha, en los altos de arriba, en Yaguacocha, le hizo pedazo, eso sí fue un puerto, para mí, siquiera de segunda categoría, y unas rampas durísimas, durísimas, entonces, para mí, lo de Cepeda, el cuarto lugar, luego de haber hecho todo ese trabajo, es súper bueno, sería chévere que Cepeda pueda ganar, el chalequito, porque Jeff ya ha sido, Caicedo ya ha sido, Carapaz ya ha sido, y Narváez ya ha sido, pero es que eso te digo, sabes que depende mucho del recorrido, muchísimo del recorrido, muchísimo del recorrido, al menos para carreras de un solo día, es por eso que hay especialistas, claro, entonces, sí depende, y el quinto, el quinto de Brian Obando, Brian estuvo en la fuga, imagínense, también entró al relevo, Brian fue el que, uno de los que armó la fuga, porque Pablo Caicedo fue el primero, en armar la fuga, Brian saltó del pelotón, conectó, y ellos entre los dos, entre Pablo y Brian, siempre estuvieron, ¿Pablo es el hermano de Jonathan? No, Pablo Caicedo, pero hay un Caicedo, son otros Caicedo, son otros Caicedo, pero no hay un Caicedo, que está en el banco de Guayaquil, es el hermano del hermano, es el hermano menor, se llama Sebastián, David Sebastián Caicedo, por razón, porque está con la bici que tenía, el venadito en el IEF, es el hermano menor, también es ciclista, y tiene muchísimo futuro, muchísimo futuro, y el quinto que les decía, de Brian Obando, desgastó, siempre estuvo en la fuga, siempre estuvo ahí, haciendo los relevos, y a la final, también se metió ahí, en el podio, y el sexto de Beto González, que también es increíble, o sea, llegó, les cuento así, 31 años creo que tiene, llegó, lloró, porque, lloró, sí, fue increíble, o sea, estar ahí, estar ahí, es increíble, imagínate, atrás de los World Tour, sí, sí, o sea, no es ni profesional, es un entrenador, pero, de lo que escuché, ha hecho visita toda su vida, de montaña, de ruta, de todo, que bien, por José González, y hay un compañero con Beto, Alberto, Beto González, ah, es Alberto, porque estaba puesto en, es Alberto José González, no, pero le conoces más como Beto, sí, el Beto González, el Beto, hay una cosa, ¿cómo te confundes con mi Beto? Ya te voy a decir de los resultados de mujeres, ya vamos a hablar de eso en un momento, vamos con las mujeres, vamos con las chicas, antes de eso, hay un comentario de alguien que dijo, justo cuando atacó Pablo Quezado, si ven el video de, que hicimos de las últimas dos vueltas, y se escribieron la transmisión y todo, y escucharon, Pablo Quezado lanzó un ataque en una subida, y un comentario dice que él estaba haciendo un lanzamiento, para que Obando, le meta y se vaya, no le salió muy bien, y bueno, pero son del mismo equipo, sí, del Movistar, así es que quedan los dos del Movistar, ese ya, entonces, buen intento de Movistar, también hay que resaltar eso, se la jugó, se la jugó, estuvieron en una fuga, y, mira lo que pasó en Colombia, lo que habíamos mencionado en el anterior podcast, mira lo que pasó en Colombia, todo puede pasar, nada está escrito en piedra, así que, así que, valientes los, los ciclistas ecuatorianos, tanto independientes, como de equipos continentales, como de equipos no continentales, como todos, se la jugaron, estuvieron, además que sabían que iba a estar muy difícil, con los World Tour que venían a competir, y tenían que dar su máximo esfuerzo, y lo hicieron, que chévere. A la final, ¿qué les dejó, en conclusión, el campeonato elite, antes de irnos con las damas, que es una historia aparte, ¿qué te dejó, Ani, en campeonato nacional? Primero que se ve que ya están, o sea, bueno, nos falta años luz, ¿no? Pero como que vamos avanzando, con pasos pequeños, pero vamos avanzando en esto del ciclismo, sería bueno que también avance el apoyo del Ministerio del Deporte, y de la Federación de Ciclismo, porque que hay potencial ahí, o sea, hay chicos muy talentosos, que están jovencitos, y que están justo en la época en la que necesitan, todo el apoyo que puedan tener, para poder despuntar y salir a Europa, que es el sueño de todos ellos, y sin salir de aquí, no va a pasar nada más, o sea, se van a acabar compitiendo aquí para siempre, entonces, o sea, me quedo con una sensación de que las cosas están mejorando, si bien lentamente, pero incluso hasta, hasta ya la gente quiere ir a ver el ciclismo, o sea, hay más aficionados, la gente está más interesada por el deporte, porque incluso, yo creo que también es porque ya están pasando unas noticias, entonces ya en Teleamazonas, y en Ecoavisa, en la sección de deportes, ya pasan las noticias de ciclismo, que antes no pasaba, antes solo mencionaban si ganaban, ahora ya dicen, va a haber estas competencias, el ciclista tal se verá a tal lado, etcétera, entonces, esto también ayuda a que la gente se entere, le guste, vea, y salga a apoyar, así que, ojalá se hagan más carreras de aquí, de ese estilo, o sea, nos falta muchísimo para la transmisión, porque la gente dice, qué pésima la transmisión, vamos a hacer un podcast solo en ese tema, porque el tema es muy amplio, pero reitero, o sea, lo que vemos en las grandes vueltas, es una cantidad enorme de dinero, así de resumen, y también de recurso humano, y tecnología, entonces, no lo voy a ampliar mucho, pero, nosotros por ejemplo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y de igual manera, la transmisión oficial también, ha mejorado también muchísimo, entonces, qué bueno que, o sea, como tú dices, los medios también se vayan involucrando, y yo a eso le voy a agregar también, como tú lo mencionabas, el apoyo de la empresa pública, que es el ministerio y el gobierno, yo a eso también le voy a agregar también, y siempre va a ser falta, nunca va a ser suficiente, el apoyo también de la empresa privada, sí, eso me faltó mencionar, ojalá, ojalá, aquí hay empresas que tienen mucho dinero, y ojalá le empiecen a, como el Banco de Guayaquil, que se puso, que se puso pilas, y está con un equipazo, que está en un buen, muy buen ranking a nivel América, y que espero que de ahí salgan muchos ciclistas, ya pronto de Europa, miren, por ejemplo, esta foto dio la vuelta al mundo, entonces, imagínate que si un ciclista, del circuito nacional, está acá en el podio, esa foto, esa marca, da la vuelta al mundo, tu marca está en todo lado, porque todo el mundo quiere saber, quién es el campeón de Colombia, quién es el campeón de Ecuador, en Latinoamérica, exactamente, entonces, lo que también salió, dio la vuelta al mundo, es la celebración del hornado, cuando estaban con ellos, a ver, expliquemos también eso, que también es súper chévere, se hizo la premiación, o sea, se hizo la rueda de prensa, vino la premiación, en la rueda de prensa, también hay mucho que desarrollar, se hizo la premiación como tal, y, se premió, en la parte final, o sea, primero fue, damas sub 23, hombres sub 23, damas élite, y ahí, las autoridades, de Río Bamba, llegaron con una bandeja, de un hornado, completo, de un chancho completo, solo en Ecuador, ¿para quién? para Miriam Núñez, entonces, para mí fue súper chévere, porque yo dije, o sea, esto se va a ver en todo el Ecuador, y todo el mundo va a preguntar, ¿por qué? ¿qué es? entonces, y así empieza, a conocerse las cosas, ejemplo clarísimo, en la encebolada, o sea, si no saben, o sea, es como que, no van a valorar, entonces, para mí fue súper chévere, y claro, la impresión también de Miriam, por ejemplo, fue como que, ah, qué buenazo, pero, o sea, y ahí sí fue como que, está demasiado, fue como que, ¿cómo hago? ¿cómo me como? fue como que tranquila, o sea, sí, pero te hago la entrega de, de parte de las autoridades, que hay que decirlo también, personas que llevan su cultura muy adentro, entonces, eso, por ejemplo, en la sierra ecuatoriana, para la gente que nos está viendo afuera, es, es el mejor, o no, es mucho mujer que un trofeo, que cualquier cosa, o sea, darte ese, ese plato, esa comida en específico, es, para mí, y para esta gente, es el mejor trofeo, es demostrarte, el más alto cariño que ellos tienen, entonces, tal cual, es lo mejor, y luego, vino la premiación de los varones, y ya estábamos esperando, como que, o sea, también para Narváez, y sí, a la final, se entregaron, se entregó la camiseta, se entregaron las medallas, se entregaron también unas figuras bien chéveres, de parte del municipio, hechas a mano, con figuras de personajes típicos de Riobamba, por ejemplo, a Narváez, le tocó el diablo de lata, que es precisamente en febrero, en estas misas del niño Jesús, salen estos personajes, y esa figura hecha a mano, fue el regalo para ellos, y claro, entonces nosotros nos regresábamos a ver, y al otro extremo de la tarima, ya estaba, otra bandeja, imagínate, otra bandeja de hornado, me parece chéverísimo eso, porque, y lo de las artesanías, y los regalos, también hicieron en la Vuelta al Ecuador, en la Vuelta al Ecuador, fueron máscaras de diablo, una para el ganador de la etapa, dio la vuelta al mundo igual, todo el mundo preguntó, qué es, es que así empiezan los sombreros de México, exacto, es que fue el regalo específico de Riobamba, pero debería ser ya de, exacto, de la Vuelta, mira, claro, ese concepto que tú acabas de decir, es lo que se debería aplicar, para la Vuelta de esta temporada, y las demás, los sombreros de Paja, tú quieras enseñar, imagínate, entonces, eso dio la vuelta al mundo, es que eso hacen en todas las carreras, en el exterior, en Bélgica, en Países Bajos, en España, el País Vasco, en Bélgica, las patas del cerdo, que es el especial de Jack, sí, 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 el pernil, que les alimentan solo de bellota, bueno, jamás cerrando, pero es un tipo de cerdo específico, les dan la pata, entonces, es tradición en todo el mundo, y qué bueno que aquí lo estén aplicando, para que el pernil se dé a conocer, y mucha gente nos mira por el ciclismo, o sea, yo creo que nos miran más desde el exterior, por el ciclismo, que aquí nacionalmente, aunque eso está cambiando, incluso la inseguridad, entonces yo diría, que algo que dio la vuelta al mundo, y lo otro, que para cerrar este tema del podio, este tema del podio, le entregaron a Jonathan, y Jonathan nunca dudó en sacar la mano, tomar un cuerito, y todo el mundo, es que claro, es que todo el mundo fue, muerda, que lo muerda, que lo muerda, entonces Jonathan igual, sabe sus raíces, conoce sus raíces, cogió una pata completa, y le dio el mordisco, y se lo acabó, entonces, eso fue, eso fue el decir gracias, o sea, sí, sí quiero, y estoy muy de acuerdo con eso, entonces, qué bueno que también, reitero, nos hagamos, mostremos esa identidad, que tenemos nosotros como ecuatorianos, eso es lo que sucedió prácticamente ahí, en el podio. Sí, tal cual, ahora sí, vamos a hablar de las chicas. De las damas, iniciemos con el número, porque también reitero, es bastante interesante, 23 damas, todas fueron en el mismo grupo, tanto de élite, como de sub-23, las grandes favoritas, Miran Núñez, y Esther Galarza. Qué pena que no estuvo Navibar. Sí, fue como la gran ausente, la campeona defensora, lo de Esther Galarza, también una grata sorpresa, nueva contratación, del Cladurus Merquimia, ahí está Lilibet Chacón, que es increíble, una de las grandes ciclistas, a nivel latinoamericano y mundial, diría yo, y Esther va a ese equipo, entonces, y este equipo va a ser todo el calendario femenino colombiano, entonces, para un dato bastante interesante, entonces, Esther también llegaba ahí, y a eso había que agregarle, este nuevo equipo del Ip Toscana, de solo mujeres, había que agregarle, como siempre, el ciclismo del norte del país, que sigue aumentando, el ciclismo femenino de Pichincha, también, que sigue aumentando, entonces, eso aumentó muchísimo la cantidad, me refiero, del pelotón, y las independientes, así es, y bueno, ya para ellas fueron ocho vueltas, es otro tipo de ciclismo, el femenino, no tiene, o sea, tampoco para desmerecer, ni nada de eso, pero es otra forma de correr, ellas están en pelotón, lanzan sus ataques, y nuevamente se vuelven a juntar, lanzan los ataques, y nuevamente se vuelven a juntar, pero, pasan las vueltas, y lanzan otro ataque, y ya se van despegando, entonces, ya se va filtrando, y nos habíamos quedado con, con Miriam, con Esther, y en la transmisión, nos llamaba muchísimo la atención, ver dos camisetas blancas, la una, de Elizabeth Bravo, y la otra, de Ana Torres, Ana Marí Torres, las dos cuencanas, las dos cuencanas, grandes triatletas, grandes triatletas, y me llamaba muchísimo la atención, porque decía, uy, por aquí puede haber, una pregunta, Elizabeth Bravo, no corrió como Lifto's Canal, acá, acá en la nómina, está como Federación Deportiva de la SOE, no corrió como Lifto's Canal, porque creo que ya sí estuvo el año pasado, en el Lifto's Canal, entonces, yo decía, uy, cuidado, aquí hay un, aquí hay una sorpresa, cuidado, aquí hay una sorpresa, aquí hay una sorpresa, hacia atrás, hay que destacar también lo de Ana Sol Salgado, que es una, para mí, una de las revelaciones desde el año anterior, que está en el Team Saitel, por ahí también aparece Samia Sánchez, es nueva contratación del Team Banco Guayaquil Bianchi, por ahí también Dani Zambrano, de acá, de Pichincha, Madeline Enríquez, son las que siempre están ahí, pero ya se habían descolgado del pelotón, tuvieron una caída, Dani Zambrano con Daniela Jiménez, y alguien más que se me escapa por ahí, y es por eso que también ya se desconectaron del grupo, y ya estaba lanzada la carrera, y como que no lograron conectar al pelotón, al pelotón principal, y en la última vuelta, miren, sabía lo que tenía que hacer, se lanzó a pie de este puerto que les digo, ahí en el colegio, sacó la distancia que necesitaba, se dio casi medio circuito sola, por eso sacó esa diferencia, y atrás a definir entre Esther, entre Elizabeth y Ana Torres, pero ahí también se metió, Natalia Vázquez, exactamente, en la de competencia, porque ella es de otra categoría, y eso es lo que yo había mencionado, en la rueda de prensa, el momento que le pregunté a Natalia, para mí, qué emoción, ver a Natalia llegar atrás, de Miriam Núñez, entonces, en la carrera, claro, de la Sub-23, también se metió ahí, en ese mismo pelotón, estaba Natalia Vázquez, en el pelotón para definir, me refiero, Marcela Peña Fiel, que igual está en un nivel altísimo, lo mismo, Karol Mazabanda, Camila Vega, que es primer año Sub-23, ella conectaba, otra vez había otro ataque, se despegaba, otra vez conectaba, increíble, y hay futuro, hay muchísimo futuro. Lo que decía Ana María Torres, de una entrevista, es que ya cuando atacó Miriam, atrás no se pusieron acuerdos, como que nadie quería pasar al frente, y jalar para, el famoso paro, y ahí sí, como que nadie quería, y se nos fue, o sea, es que si respondes, desgastas, y a línea de meta, ya no tienes energía, entonces, pero ese es el ciclismo, ese es el ciclismo, entonces, ahí es la razón, como tú decías, de que Miriam, llegó en solitario, y atrás se definió práctico. Además que le metió una cadencia, en plato, bueno, eso era todo plano, entonces, se mantuvo en plato, y ahí se quedó. Otra de las, conceptos que me quedo yo, con la rueda de prensa, que mencionó, por ejemplo, Jonathan Narváez, y eso se aplica, a todos los ciclistas, ni siquiera a los campeones, a todos los que estuvieran en el nacional, Narváez, en estas palabras explícitas, dijo, yo sacrifiqué la Navidad, y el Año Nuevo, para este objetivo, entrenando. Fechas que, por ejemplo, para los ecuatorianos, los latinoamericanos, es muy importante, y allá en Europa, capaz que, por ejemplo, ellos, no, la tradición, y todo eso, es varios temas, pero imagínense. Es que claro, Ozan Narváez viajó, principios de enero a Australia, y se quedó ahí, casi todo el mes. Y tener ese punto de forma, tienes que trabajar noviembre, diciembre, y meses atrás de trabajo duro. Yo me quedé con eso, y lo mismo Miriam, para llegar a ese punto Miriam, todos los días de frenar. Y lo que leí, justo un artículo, hablando de esto, es que ahora los ciclistas, o sea, antes, la off-season, octubre, noviembre, diciembre, enero, y empezabas finales de febrero, ahora ya no hay. Esta off-season, donde paran, entre comillas, se dedicaban a comer, a fiestar, a tomar, o sea, todo lo que no pueden hacer durante el resto del año, hacían en estos meses. Pero ahora, los ciclistas dicen, ya no, ya sabemos que está tan intenso, o sea, está tan intensa la competencia, que no nos podemos dar el lujo de dos, tres meses, solo dedicarnos a la vida de... Normal, o sea, de personas normales, porque son ciclistas profesionales, entonces, no podemos ya darnos ese lujo, ya no tenemos un off-season, o sea, yo me imagino que se están de dar sus gustitos, pero ya no, eso de chumarse, de tomar como locos, de comer como locos, ya no pueden, porque a ellos les pesan, no sé cada cuánto, pero les pesan un gramo, o sea, subiste un gramo, te cagaste. te demoras más en llegar al punto de forma, mucho más, y el otro ciclista ya está en el punto de forma, y te gana, te gana, así de sencillo. Para cerrar este tema del campeonato nacional, resultados, todos sabemos, Miriam Núñez, a la final, Esther, supo definir, pero muy cerradito, ahí con Elizabeth Bravo, y ahí metida Ana Torres, increíble, lo del triatlón, es otra, para mí es otra historia, son súper humanos, imagínate, si el ciclismo es duro, imagínate al ciclismo meterle atletismo, y natación. Claro, y ahí tenemos otro ejemplo, en la contrarreloj, la que quedó tercera, María Paula Pazmiño, es de Leaf Toscana, y también es una triatleta, que no es ni profesional, ella lo hace por hobby, tiene 25 años, es amiga mía, y es una cara que es súper alta, creo que mide unos 75, unos 76, es altísima, y ella iba, o sea, como que, sí, voy a competir, pero, nunca, yo creo que ella nunca se imaginó, que iba a hacer el pod, el entrenador si le dijo, ya vamos a ver, que tú vas a hacer el pod, no, no, pues bueno, veamos qué pasa, y lo logra, y queda tercero. Ok, espérate Iván, de aquí te voy a decir, que chequea el resultado, el tiempo de Natalia Vásquez, con el tiempo de Miriam Núñez, son solo 6 segundos de diferencia, sí, pero eso está mal, porque, ahí sale como, ahí sale Natalia Vásquez, tiene 3 minutos, 3 minutos o algo, 3 horas, 3 horas y 0, 0, ah, claro, es que es verdad, es 3, 0, 0, ajá, pero debería ser 3, 0, 4, no, porque Natalia Vásquez, hace una vuelta menos, no, por su 23, o hicieron, todas, todas de la misma categoría, hicieron la misma categoría, porque parece que Natalia Vásquez, sacó 4 minutos, ajá, y eso pusimos mal, pero porque la verdad, es la, es resultados preliminares, entonces siempre va a haber corrección, pero a ver, entonces, llega Miriam Núñez, y luego Natalia Vásquez, y luego Esther Galarza, ajá, wow, por eso, por eso te había comentado, o sea, a mí me emocionó muchísimo, o sea, incluso, o sea, yo narré como que fuese la misma categoría, pero claro, me di cuenta, y no, o sea, pero verla a Miriam llegar sola, pasó el tiempo, casi exactamente un minuto, y llega, y ver cuál es la segunda, paja, aparece Natalia, entonces fue como que, uff, qué increíble ver a alguien de categoría su 23, primer año, estar ahí, 19 añitos de Natalia Vásquez, ojalá, ya le estén echando el ojo afuera, sí, sí, ella ya estuvo en Portugal, el año anterior, ya estuvo en Portugal, entonces viene de Portugal, viene de Portugal, entonces, hay un futuro, hay un futuro increíble, como siempre, Daniela Carpio, Daniela Carpio, la campeona junior, como siempre, y no nos cansaremos de decirlo, el tema del apoyo, como siempre, entonces, para cerrar este tema del campeonato nacional, reitero, increíble, un espectáculo súper chévere, siempre va a haber situaciones que siempre se pueden corregir, el tema de la seguridad, el tema, más que la seguridad, para mí, es cultura ciclística, porque no solamente es el ciclista, es el aficionado, es el organizador, el comisario, la prensa, todos hacemos el ciclismo que queremos, porque si un fotógrafo se cruza, está creando una situación de peligro, si un aficionado se pone en donde no es, o una selfie, está creando, y esto, esto no es solo aquí, es en Europa igual, entonces, es cultura ciclística, entonces, yo creo que debemos, como que, y vamos aprendiendo, pero, como tú dices, mientras más competencias existan, la gente se va a ir acomodando mejor, va a comprender mejor, y ahí se crea esa cultura, pero en general, reitero, un evento espectacular, espero que en el 2025, como siempre, acá en las estadísticas, como estaba mirando, ya no sean 55, sean 100 élites, sean 100 sub-23, y cada vez sean más, es el reflejo del campeonato nacional, así, y creo que debemos mencionar también a Mateo Navas, Mateo, Kevin Navas, de la sub-23, un crack, ganó el contrarreloj, y la ruta, del Banco Guayaquil, ¿no? Nueva contratación, nuevo año, nuevo año, se viene con todo, yo creo que tenemos ahí, primer año, sub-23, tenemos futuro ahí, qué pena que no pudo estar Martín López, pero supe que Mateo López, estaba bien hasta que, el hermano menor, se cayó, o tuvo un pinchazo, me parece que tuvo problemas mecánicos, tuvo también el pelotón principal, pero, todo esto es, mucho más allá de que, se quedó o no, para mí, primero es la participación, y la otra, experiencia, ellos siguen subiendo muchísima experiencia, es como tener un pedacito, del ciclismo europeo acá, con los ecuatorianos, todas las situaciones que suceden acá, y sobre todo Mateo tiene, la gran ventaja, de que su hermano, Martín, ya está en el World Tour, y cada vez que venga, seguramente le va a enseñar, y le va a dar consejos, y le va a decir, no, tienes que hacer esto, no, haz de esto, haz de esto, de esto, y yo creo que le va a ayudar a mejorar muchísimo, y justo, te acuerdas cuando queríamos grabar a Martín, conocimos a Martín, y a Mateo, una de las cosas que dice Martín, es de, es eso, de que él pueda, enseñar todo lo que sabe a su hermano, y poder guiarle para, justamente, que sea el mejor ciclista posible, sí, porque creo que no llegan, ya los 20 años todavía, Mateo, está como 19, sí, sí, también ahí hay futuro, así que, para terminar, hablemos del Tour Colombia, de forma general, porque, primera etapa, estamos aquí, desarrollando el tema, tenemos un resumen de lo que pasó hoy, exactamente, mientras grabamos este podcast, se corrió la primera etapa, pero les quiero dar de forma general, precisamente, cómo es esta competencia, este Tour Colombia, es de categoría 2.1, cómo van las categorizaciones, rapidito, desde abajo hacia arriba, 2.2, de cada competencia, por etapas, 2.2, 2.1, 2.pro, y 2.world Tour, que ahí están las grandes vueltas, es la máxima categoría, este Tour Colombia, es de 2.1, que es la competencia, con más relevancia, en todo el continente, en todo el continente, es por eso, que incluso, toda la prensa internacional, regresa a ver acá, mucho más allá, de las figuras, que ya vamos a hablar, pero reitero, esas cuatro categorías, son las que precisamente, establece, la Unión Ciclística Internacional, y yo, ya sea categoría, equipo, World Tour, o Pro Team, más aún continental, yo debo estar, al menos en la 2.2, o en la 2.1, los continentales, los World Tour, de la 2.1 para arriba, ¿por qué? Porque da mayor cantidad de puntos, hay mayor nivel, hay mayor visibilidad, para que la gente comprenda, que se está desarrollando en Colombia, no es cualquier competencia, la Vuelta al Ecuador, 2.2, Vuelta al Táchira, 2.2, Vuelta a Colombia, 2.2, Vuelta Femenina al Ecuador, 2.2, esta es una más arriba, 2.1, y es la que más, incluso en Estados Unidos, esta temporada, va a haber clásicas, pero de un día, hay una clásica 1.pro, en Estados Unidos, 1.pro, igual en Canadá, Canadá también cogió fechas, UCI de alta categoría, pero son clásicas de un día, claro, ah, por eso es 1.2, lo mismo, 1.2, en clásicas es 1, en 4 etapas es 2, esa es la de, para diferenciar, entonces lo mismo, es 1.2, 1.1, 1.pro, y 1.worldtour, ejemplo, los monumentos, entonces para que la gente tenga idea, de lo que se está corriendo, muy buena infopilas, la otra, del 6 al 11 de febrero, del 6 al 11 de febrero, 6 etapas, 144 ciclistas, en 24 equipos, de esos 16 ciclistas ecuatorianos, de las 4 ediciones, que se han corrido del tour con esta, 4 ediciones del tour de Colombia, en todos, en todas estas 4 ediciones, estos 16 ecuatorianos, marcan la diferencia, por ser la mayor cantidad, de ecuatorianos presentes, en el tour Colombia, y para mí, tengo que revisar un poquito, un poco más de estadísticas, creo que para mí, en una carrera 2.1, wow, a ver, y yo, y esos ciclistas, están distribuidos, en la selección nacional, de Ecuador, en el Team Banco Guayaquil, y en los ciclistas del IEF, a ver, vamos, vamos desde arriba, hacia abajo, categoría World Tour, dorsal número 12, Richard Carapaz, dorsal número 14, Alexander Chalequito Cepeda, 2 ciclistas en el IEF, sigan sumando, Team Banco Guayaquil, dorsal 63, Cristian David Pita, dorsal 64, David Sebastián Caicedo, hermano menor de Jonathan Caicedo, dorsal 65, Alexis Quinteros, 3 en el Team Banco Guayaquil, equipo continental ecuatoriano, Astana, equipo World Tour, Martín López, dorsal 23, Petro Like, equipo continental mexicano, dorsal 101, Jonathan Caicedo, hay un paréntesis, hay que revisar la historia, pero facilito, hay que darse cuenta que, marcan la historia, dos hermanos, ecuatorianos, en una carrera 2.1, nunca, nunca lo he visto cuando, exacto, cierto, ahí está otra estadística, increíble, vamos al Team Saitel, ojo con el Team Saitel, equipo para esta temporada 2024, recién ascendido, tenemos tres equipos, continentales ecuatorianos, si la temporada anterior, con dos equipos, yo como aficionado, estaba muy contento, por el ciclismo ecuatoriano, ahora con tres, imagínense, ¿cuáles son los tres, Guayaquil, Zaytel, Movistar, Team Banco Guayaquil, Bianchi, y Team Saitel, tres equipos continentales, ¿y por qué el mamá decidió correr con la selección nacional y no con el Movistar? Porque, no, no estaba dentro del calendario del Movistar, estar presente en esta, en esta, en esta competencia. Ah, ya, 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 Listo, ya, Ya, ya. vamos con el Team Saitel, reitero, equipo continental ecuatoriano para esta temporada 2024, que es increíble, es tener equipos continentales de primera categoría. El siguiente nivel, lo mismo que las carreras, es en dos puntos pro, y de ahí World Tour, claro, pero es un salto, ¿no? En todo sentido, económico, de recursos, personal y todo. Team Saitel, 134 Franklin Revelo de categoría Sub-23, podio en la, en el campeonato nacional, podio en la anterior vuelta a la juventud, tiene muchísimo futuro este ciclista Franklin Revelo Escalador. No. 135 Eric Kaisa, todos de categoría Sub-23, y 136 Alejandro Pita, en el Team Saitel. Y finalmente, en la selección Ecuador, nómina completa, 221 Bayeron Guamá, 222 Santiago Montenegro, los dos del Movistar SPC, 223 Steven Haro, él estará viajando a Europa en los próximos meses, 224 Richard Huera, ex campeón nacional, también del Movistar, 225 Brian Ovando, también del Movistar, y 226 David Villarreal, 16 ciclistas ecuatorianos. ¿Y de qué equipo es de David Villarreal? Me parece que no tiene equipo, estaba en la, en el año anterior, en el CIS Technology, si no, corréjame en los comentarios. Es CIS Technology, es la, es la empresa, es la empresa que apoya a este equipo, CIS Technology, así se llama. Entonces, es Team CIS Technology, 16 ciclistas ecuatorianos, en una competencia de categoría 2.1. Increíble, así que hay que estar, hay que estar atentos, porque incluso vamos a poder verlo por ahí, es bien, están transmitiendo, van a transmitir todas las etapas del Tour Colombia, entonces, y seguramente algún link en internet, también lo hagan, si es que no. Nosotros lo estamos haciendo por audio, Radio Pedal, lo está haciendo por audio, Saga Sports, lo está haciendo a través de imágenes, resúmenes, resúmenes, imágenes, lo que quieran, que vamos a hablar ahorita. Entonces, Iván. Rapidito, vamos con las nóminas, para ya irnos al recorrido, y con eso terminamos el podcast, en el Movistar Team, Nairo Quintana, el regreso ya, el regreso, como tal, luego de los campeonatos nacionales, pero ahora ya es una competencia como tal, de Nairo Quintana, está Fernando Gaviria, Iván Ramírez Sosa, entre los destacados, para mí, dentro de este Team Movistar, en el IEF, Rigober Turán, Richard Carapaz, no está André Amador, tuvo una cirugía en el último momento de su hija, este equipo va a correr solo con 5 de los 6, que permiten dentro del reglamento, en esta competencia de categoría 2.1, Chaleco Cepeda, Esteban Chávez, y el italiano Andrea Piccolo, que los italianos tienen sangre latinoamericana, Andrea Piccolo también ha hecho entrenamientos acá en Latinoamérica, entonces se adapta también a este tipo de competencias. Astana, aparece Mark Cavendish, Harold Martín López, y Harold Tejada, ojo con Harold Tejada, entrena, vive, él es de ahí, de Tunja, de Cundinamarca, de Boyacá, ojo ya para la general. Para la general, exacto. Vamos con el Bingoal, por ahí Pérsico, que es el velocista, el Team Corratec, ojo que el Bingoal y Corratec son los dos equipos protein, los únicos dos protein, los demás son continentales y selección, en el Corratec, Niccolo Bonifacio es del italiano, ¿qué más? Ahora vamos con los continentales y locales, y también de Latinoamérica, el Team Medellín, ahí está Oscar Sevilla, y todos, esta nómina es increíble, por ejemplo, el Team Medellín, Oscar Sevilla, Brian Sánchez, Fabio Duarte, Javier Jamaica, Wilmar Paredes, Julián Cardona, todos de altísimo nivel, Team Banco Guayaquil, Ecuador, acá está la... Es un continental, el Team Medellín. Sí, continental, hace, me parece que hace dos años, o hace dos años, o este año, ganaron el ranking UCI, de América, el Team Banco Guayaquil, Ecuador, Aldemar Reyes, aparece también Chalapud, los ecuatorianos, que ya les habíamos mencionado, otra nueva contratación, Miguel Flores, este ciclista viene de correr, por ejemplo, en el Arkea, viene del World Tour, y luego llegó a Colombia, y ahora está en el Team Banco Guayaquil, Ecuador. Una pregunta con el Team Banco Guayaquil, ahora son Bianchi, ¿no es cierto? Ese es el nuevo auspiciante principal, pero siguen usando otras bicis, ¿no les van a dar las bicis Bianchi a todos? Ahí sí ya depende muchísimo de, de, cómo coordinen ese tema, ¿no? Porque, ojo, que tampoco te puedo dar una bici así tal cual, coordinan con la marca, ¿en qué sentido? Medidas, fitting, todo. Tal vez más adelante. Un poquito más, pero ya forma parte directo de... antes de que continúes aquí, dice Byron Miguel Pérez, dice, Movistar no está en forma en bien, está la selección de Ecuador, pero ya dijimos que... A ver, este es el Movistar Team, equipo World Tour. Porque creo que es por el comentario que estábamos diciendo de los equipos continentales ecuatorianos. Movistar VPC. Movistar VPC. Entonces él dice, Movistar no está. Ajá, ahí hubo una confusión, estábamos hablando de los equipos continentales ecuatorianos, y ahí le mencionamos al Movistar VPC, pero no está el Movistar VPC en el Tour Colombia. Y si saludo a Susana Esporo de Opedal, Julio César dice, ¿por qué el Movistar VPC no está loca? Vamos a decir, porque no estaba en el calendario. No está. El calendario de ellos generalmente es de fin de año, donde están las vueltas de Centroamérica. Vuelta a Guatemala, vuelta a Costa Rica, empiezan también con Vuelta al Ecuador, que casi es al final de año. Entonces, eso hace que sus ciclistas lleguen al punto de forma más alto en esos meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero, y tengan que hacer la descarga, porque tienes que realizar una descarga, no les puedes presionar, 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 porque van a explotar, van a llegar a un punto que no te van a rendir. Entonces, tienes que hacer la descarga, y este es casi el punto de descarga. Los que sí están en ese nivel son Pablo Caicedo, Brian, que está en la selección, que ya vamos a dar lectura. Bayron Guamán. Bayron Guamán, que están ahí todavía en ese punto de forma. Por eso les fue también el campeonato. Porque eso te digo, su calendario es, entre comillas, o sea, no al revés, sino que sus competencias, que más buscan son Vuelta a Guatemala, Costa Rica, Vuelta al Ecuador, entonces es como que empiezan un poquito más tarde. Entonces, esa es la razón. ¿Qué más? Rapidito, el Universo de Cycling son equipos extranjeros, el Canels, el Canels es desconocido acá en el Ecuador, estuvo en la vuelta al Ecuador, en la vuelta pasada al Ecuador. Por ejemplo, Ignacio Nacho Prado, ganador en Río Bamba, el que se puso la máscara de diablo, el mexicano, también está en este Tour Colombia. ¿Quién más? El Panamá, Cultura Valores, también equipo continental, panameño, que tiene, por ejemplo, a Frank Archibald, Christopher Jurado, son velocistas de punta para las primeras etapas, el Petro Light, como ya hemos mencionado con Jonathan Caicedo, pero también tiene sus embaladores, como Mar Mendoza, como Bernardo Suaza, también son sprinter puros. ¿Quién más? Por acá, equipos brasileños, como el Sweet Carbon, también es continental, el Ciri, también es continental, que tienen ciclistas colombianos, el Team Saiteal ecuatoriano, que tiene tres ecuatorianos, y tres colombianos, por ejemplo, el que más experiencia tiene es el Diego Rapidito Ochoa, es un clasicómano para competencias colombianas, muy bueno, también tiene muchísima experiencia, hoy se metió en la fuga, por ejemplo, el New Colombia, que es este nuevo equipo con estructuras conocidas, pero es el nuevo equipo para Colombia, equipo también continental colombiano, existe crédito, que también es colombiano, el Orgullo Paisa, el Erco Shimano, que tiene el campeón nacional de Colombia, con Alejandro Osorio, el Colombia Potencia de la Vida, este equipo es patrocinado directamente por el Ministerio del Deporte colombiano, por el gobierno colombiano, por eso es este nombre, Colombia Potencia de Vida Strongman, entonces es el nombre, y las selecciones, aparte de estos equipos continentales, las selecciones de Colombia, aquí hay que hacer un punto y aparte, porque la selección de Colombia está Egan, si se puede realizar eso, los dos acotaciones ahí, el Ineos dice, a ver, acabamos la temporada, todos a casa, Egan tú vives en Colombia, ah, viene el Tour Colombia, haz tu preparación previa en Colombia, prepárate para el Tour Colombia, y nosotros no vamos a hacer, porque tenemos otro calendario, tenemos otras competencias acá en Europa, o en Australia, por ejemplo, y tú quédate ahí, y te damos permiso, y también con la reglamentación, lo mismo Brandon, con la reglamentación que tiene la UCI, pueden correr con la selección, por eso, en campeonatos nacionales, corren la selección, en Juegos Olímpicos, corren la selección, no con la marca de los equipos, ¿no es cierto? Bueno, aunque en los VIPs, sí se dice Ineos ahí. Entonces, en la selección Colombia está Egan, está Brandon Rivera, de Ineos, por acá aparece Jonathan, el Paco Rarrestrepo, es otro sprinter puro, y Juan Diego Alba, del Movistar VSPC, el colombiano también, que forma parte de esta estructura continental ecuatoriana, está la selección brasileña, está la selección de Estonia, está, ¿quién más por acá? No, de Venezuela, sí, está en este equipo del CIDI, está la selección de Venezuela, y finalmente la selección de Ecuador, ahí está en el listado, y vamos ahora para analizar el recorrido, rapidito, todas las etapas, esa es otra de las cosas que nos preguntaban muchísimo en redes sociales, todas las etapas, excepto la tercera, van a iniciar a las 10 de la mañana, la tercera va a ser a las 9 y 30, todas las etapas a las 10, a esa hora y a qué hora es la transmisión, a partir de las 11 de la mañana, en una transmisión oficial, y en otra a las 11 y 30, entonces, empieza a las 10 la carrera, la transmisión empieza a una hora, a una hora y media después, excepto la tercera, que es a las 9 y 30, el recorrido, así rapidito, las tres primeras etapas, entre comillas, son para embaladores, hasta la cuarta, son para embaladores, llegan casi en ya, la quinta y la sexta, para escaladores, sobre todo la quinta, el alto del vino, el famoso alto del vino, etapa reina, porque llega en alto, y en la sexta, está el alto de letras, el alto de letras, pero en cambio, coronas y vas a descender, y bajas todito, qué miedo, es un descenso así, entonces bajas, para llegar a Bogotá, entonces, la quinta y la sexta, para no perder, son de clasificación general, mientras tanto, que en las otras, no vamos a ver a los, a los de clasificación general, y favoritos, de ejemplo, Carapaz, no tiene sentido, meter las manos, en esos trenes, en esas velocidades, por eso, hoy, por ejemplo, Carapaz llegó en el puesto 115, me parece, pero con el tiempo del pelotón, ya, tranquilo, pasó, en cambio, lo vimos a Martín López, jalar el pelotón, es su objetivo, para este de aquí, para esta competencia, cada ciclista, tiene su objetivo, dentro de la competencia, etapa del día de hoy, para que ustedes también, la comenten, la analicen, martes 6 de febrero, primera etapa, entre Paipa y Duitama, Paipa y Duitama, tienen muchísima historia, porque fueron sede, de un campeonato mundial, donde, ahí fue podio Miguel Indurahín, Abraham Olano, para que lo googleen, ahí también, ustedes, tienen muchísima historia, Paipa y Duitama, porque Colombia, en el 94, me parece, no sé, fue sede, de un campeonato mundial, increíble, bueno, la mundial, aquí en Ecuador, ¿por qué no? ¿por qué no soñar? 155 kilómetros, pero, en un circuito, lógico, de mayor distancia, de cinco vueltas, que tenía cada vuelta, 27.6 kilómetros, tres de sprint intermedios, se prevía la llegada, hacia el sprint, y ustedes comenten, como vieron la definición, en la parte final, hablaban, antes de eso, hablaban de un brasilero, que tiene, Vinicio Arangel, del Movistar, Moro, que tiene una discapacidad, en la pierna izquierda, pero no escuché bien, qué, qué es lo que tiene, porque estuvo, o sea, estuvo en la fuga, quiso irse con la fuga, o sea, quiso alcanzarlo, estaba en la fuga, y se fueron, ah, es verdad, les absorbieron, no sé, no dijeron la discapacidad, pero solo dijeron, que tiene la pierna, más chiquita, más flaca, sí, ojalá que no tiene, tanta musculatura, pero igual estaba, metiendo, pero así se notaba, que le costaba, pero bien, bien el Moro, bien, el brasileño, a ver, ahora sí, comentemos, primero, a Martín López, es el objetivo de él, ojo, porque dirán, Martín, clasificación general, el Astana, viene, viene con marca, bendición, para las cuatro etapas, y Harold Tejada, para la quinta y la sexta, él vive, entrena ahí, conoce, posiblemente hay Martín Lacolite, no sé, pero, es el objetivo de él, pero lo que hizo hoy, increíble, en todo caso, increíble, porque si ustedes le ven Martín, es chiquitito, creo que mide 1.65, y, y que sea chiquito, no significa que, no tenga potencia, y es más, o sea, tú le veías en la toma a Martín, y todo el resto del pelotón, encima de él, una cabeza más, ajá, pero es un guerrero, y pilas que ya están en el World Tour, o sea, ya tenemos otro ciclista más, en ese pelotón tan pro, World Tour, no pro, entonces, primero, eso fue muy emocionante, le metió, que da miedo, literal, y, a ver, yo creo que Mike Cavendish, tenía todo para ganar, tenía un, a lo bestia, hasta el final, hasta los dos kilómetros, lo estaban todos, en los dos kilómetros, su lanzador, la gente que controla, Luchenko adelante, porque estaba primero Martín López, atrás se quedó, o sea, ya se abrió, se quedó Harold Tejada, se abrió, se quedó Luchenko, se abrió, se quedó Cés Boll, que es un gigante, el lanzador, y se abrió, y quedó Morkov, el danés, y no sé, ¿qué pasó ahí? o sea, yo le vi, el sprint, bien desordenado, porque estamos acostumbrados, bueno, es que también es un arte, es un arte, también el tema, de los trenes, y que, ah, qué bonito, por acá un tren, por acá otro tren, es un arte, o sea, toca, hay que ser muy cuidadoso, en moverse, tú ya, también estás sobre la bicicleta, cualquier movimiento, al estar en pelotón, o sea, entonces es un arte, armar esto, el tema de los trenes, acá fue súper abierto, súper desordenado, y claro, o sea, para mí, lo que desarmó todo fue la selección de Estonia, porque por el otro extremo, por el lado derecho, lanzaron prácticamente un tren, y el Astana se quedó, cubro o no cubro, y por eso, Cesbola lanzó, Morkov se quedó, y ya, te lancé, y ya, define, pero por el otro extremo, o sea, desarmó todo Estonia, la selección de Estonia, y por el otro lado, empezó el trabajo de Fernando Gaviria, y él sabía, o sea, tenía toda la confianza del mundo, y supo lo que tenía que hacer, y se la jugó, y le salió, y le salió, yo creo que, yo creo que hay más que, más que por qué Cavendish no ganó, porque al final, todo el, la mayor parte del tramo, el Astana estuvo jalando siempre, colocando en la frente con Martín Opes, que en verdad, estuvo cerrando todito lo que le lanzaba, super bien el ecuatoriano, pero, al final también hay que ir a reconocerle, el trabajo de Gaviria, y del Team Colombia en este caso, porque, y de las declaraciones que dice Gaviria, le estaba, dice estoy en un punto de forma buenísimo, vine a ganar, estoy con todo, entonces también es, en mérito de él, 10 años, 9 años más joven que Cavendish, Cavendish un monstruo, y el mismo Cavendish, dijo que él creía, que la primera etapa le iba a ganar Gaviria, sí, él dijo, era entre los dos, realmente la disputa, y creo que hubo un montón de gente, pero mira, mira que ahí se metió, Pérsico, segundo se metió Pérsico, es que el bingoal, también metió en las manos, puso su tren, también unos kilómetros antes, es que todos vienen a ganar, o sea, reitero, es una carrera de 2.1, entonces, puntos, entonces, exacto, aquí todo el mundo quiere venir a ganar, hablemos de los ecuatorianos, reitero, lo de la Astana, súper bien, la selección de Ecuador, también se metió ahí, David Villarreal, uno de los mejores implicados, David es un sprinter también puro, se defiende muy bien, conoce Colombia, las rutas de Colombia, entonces, ha estado envueltas a Colombia, entonces, también, porque no, se puede meter ahí en top 10, en las otras etapas, y reitero, o sea, tratemos también ya de comprender un poquito más, la dinámica de las competencias por etapas, es lo mismo que en el Tour, las etapas llanas, no van a estar, clasicoma, gente de clasificación general, ¿por qué? Porque meter las manos ahí, ahí adelante, y la velocidad, me estoy arriesgando a caerme, entonces, es por eso que hemos visto que, por ejemplo, el IEF, de mitad de pelotón para atrás, incluso desde el 50% de la competencia, porque no tengo nada que hacer, me llevan entre comillas de la rueda, pero también voy a 40, 45 kilómetros por hora atrás, si hay un latigazo a la salida de una curva, también tengo que hacer el esfuerzo para meterme ahí en el pelotón, entonces, Carapaz, hablando un poquito ya de los favoritos, Carapaz, sabe lo que tiene que hacer, ya, ya tiene cuantas vueltas, Sí, además que no se quiere volver a caer, porque, entonces, sabe lo que tiene que hacer, y ya, o sea, yo llego en el pelotón, con el mismo tiempo del líder, y se acaba, entonces, ¿para qué? Porque la gente preguntaba, no, y Carapaz, y Carapaz, y Carapaz, entonces, cuando se vaya a mover la, sean etapas llanas, y se vayan a mover los favoritos, él va a estar ahí. Porque hay que ser un podcast, solo de los tipos de ciclistas, y especialidades, y donde a cada uno le va mejor, porque, porque Carapaz no ganó sprint final. Claro, siempre esperamos, o esperamos ver la Carapaz ahí. Ajá, y no tiene que ser ahí. No, no es así, no funciona así. Y con esto terminamos, reitero, por ejemplo, mañana, si están escuchando este podcast, sería el miércoles 7 de febrero, 10 de la mañana, igual de media montaña, si bien vamos a llegar a un ascenso pequeñito, pero también hay un falso llano ahí, reitero, para los sprinters, la etapa 3 lo mismo, la etapa 3 es mucho más llana que la de la 1, la 4 de igual manera, por ahí tienen unas ascensiones al final, la 5 sí ya, alto del vino, viene en clasificación general. No hay nada de eso, es mítica, es una de las míticas que tiene Colombia, entonces, y la sexta es esta etapa de, de, de altos de patios, que allá en Bogotá igual manera. Altos de patios, no es de letras, claro, es que letras es dos. Altos de patios, entonces, así como coronas tienes que bajar, y como tú dices, esto es un descenso a full, tenaz el descenso. Y llegas a Bogotá, entonces, la 4, la 5 y la 6, tengan paciencia, así es la dinámica del ciclismo, así es este Tour Colombia, y en la siguiente semana, analizaremos lo que pasó, precisamente en esta competencia. Perfecto. De mi parte, como siempre, agradecerles a todos por escucharnos, por vernos, gracias también por comentarnos, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros estamos como Radio Pedal en todo lado. Radio Pedal, Es buenazo, que tengas el mismo usuario en todos lados. Sí. Chévere, Ani. Igual, gracias por conectarse, por ver, por comentar, si es que algo dijimos mal, o algo se nos pasó. Somos humanos. Somos humanos. La memoria falla. Estamos aquí, aquí el más experto es Iván, y de él aprendemos siempre que está aquí con nosotros. Metiéndome. Pero, metiéndome. Pero la verdad es que dijeron que Urán es el, aunque sea, o sea, Urán va como líder. No, yo voy Carapaz, uy, está difícil hoy. Yo, Carapaz, Tejada, y el tercero, déjame pensarlo, hasta eso ustedes dicen. Bernal. Bernal dijo, dijo, yo quiero terminar este Tour Colombia agotado, o sea, sabiendo que lo di todo. Eso dijo Urán. Ay, no te compro la idea, dale tú hasta eso. Tu podio de este Tour Colombia. Carapaz, de ley en el podio, le pongo de ley. No, pero vamos, uno, dos y tres. dos y tres. Deberíamos esperar hasta la vuelta de, hasta la etapa así. Hasta la etapa así. Dale, dale, cuégate. Quiero verle más a Urán, cómo está, porque a Carapaz le pongo primero, porque sé cómo terminó el anterior año. Pero cuégate. Carapaz primero, entonces sí le pongo a Carapaz primero, aunque Urán sea el líder. Y segundo, tercero, Nairro. Nairro también. Nairro, Nairro. ¿Sabes qué? Nairro tercero. Perdón a la gente de, perdón a la gente de Colombia, no me convence todavía Nairro, o sea, quiero verle todavía un poquito más. Ni Nairro ni Bernal, no sé. No me convence. Yo les tengo fe. Nairro tercero. No sé si hagan podio, pero les tengo fe. ¿Cuál era tu segundo? Segundo dije, Harold. Harold Tejada. ¿A mí? Yo dije Carapaz, Tejada, y quiero que Bernal esté en el podio, quiero, o sea, por él quiero que Bernal esté en el podio. Yo me voy a lanzar por el tocayo Iván Ramírez Osos, es otro de que vive y entreno ahí. Entonces yo voy Carapaz, Harold Tejada, Iván Ramírez Osos. Ahí cuéntenos ustedes cuál es su podio para este Tour Colombia, les mandamos un saludo, recordarles que estamos aquí transmitiendo en vivo, ahorita en Facebook, nos pasamos a Facebook, estamos en TikTok, nos pasamos a Facebook, a ver. Ni me di cuenta. Estamos viendo a cada rato acá, pero estamos grabando ahí para que nos escuchen también en Spotify, nos vean en Facebook y YouTube. Esto fue Metiendo a Pedal, queda miedo, episodio 9. Muchas gracias a toda la gente que está viendo. Estuvimos con Iván Freire de Radio Pedal, Ana Belén Gordillo de Saga Sports. Gracias a todos. Nos vemos próxima semana. Gracias.